Mañana a las 20 horas en la Biblioteca Digital, acá frente a la Casa de la Cultura, estoy presentando este libro que se llama Identidad, un libro dedicado a los docentes. Es un libro que contiene poemas, discursos y dramatizaciones para actos escolares. En realidad es un libro que se publicó en el 2015, que fue declarado de interés cultural, educativo y municipal por el Consejo Deliberante, pero que ahora sale una edición corregida, mejorada, más completa. Así que es un libro diferente. Tiene algunos trabajos de los anteriores, pero tiene también los nuevos trabajos que realicé desde el 2015 hasta el presente. Fue recopilar todo lo que había escrito. Hay muchas cosas que no están. Los trabajos primeros, de cuando no tenía computadora, cuando comencé mi trabajo docente, esos no están. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, de recopilación, de corrección, de compaginación. Así que, bueno, era una promesa que le había hecho a mis amigos docentes de la Escuela Técnica y acá está. ¿Profe, se pudo comunicar con esos amigos docentes? ¿Ellos han comunicado con usted al enterarse justamente de este libro? Así es. Yo hice una preventa para poder juntar el dinero que necesitaba para la edición, porque implica mucho gasto, ¿no? Una edición. Así que ellos, la mayoría, han comprado este libro en la preventa y, bueno, son los que van a estar mañana acompañándome. Además, van a ver chiquitos de la Escuela Sabio de primer grado, que son alumnos de una ex-alumna mía, que van a recitar un poema y mi sobrina Alma también va a recitar dos estrofas del poema Identidad, que es el que le da el título al libro. ¿Profe, ahora tiene más tiempo para dedicarse, digamos, a su otra pasión, que es, en este caso, la literatura, la escritura? ¿Cómo viene trabajando más allá de la presentación de este libro? Así es. Puedo contar con mucho más tiempo ahora que estoy jubilada. Estoy trabajando en la presentación de la muestra de pretextos del solsticio, que se va a realizar ahora el 3, 4 y 5 de diciembre en Buenos Aires, en la Casa de Jujuy. Yo coordino sur y colectivo artístico, así que estamos con esa presentación ahora. Son 35 poetas y 35 artistas plásticos de distintos países de Latinoamérica que van a participar, así que, bueno, estamos con eso ahora.